Gracias a las facilidades que dan en la Comunidad Europea y este efecto fotómetro permite determinar múltiples parámetros con pequeñas muestras de agua. Cuando nosotros ya tenemos la información, como les dije, les expliqué, todavía hace falta la parte de microbiología, también unas determinaciones que son la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, pero el conjunto de estos parámetros nosotros podemos generar un índice de calidad de agua. Entonces estos índices de calidad de agua se pueden utilizar para mejorar la información, incluso a veces no hay información de la calidad del agua. O se puede ver si hay una tendencia hacia mejorar o no la calidad del agua, pero ya con solamente un número, no una lista de resultados que pueden o no pueden darnos toda la información que queremos. Y la idea es poderles proporcionar y apoyar al ICF con los monitoreos. También queremos que los estudiantes de pregrado y posgrado tengan acceso a esta tecnología para irles impulcando la necesidad de hacer investigación, el interés de hacer investigación con tecnología actual. Y la idea es que cuando salgan de aquí, entonces también ellos puedan ir a sus lugares de trabajo y decir, no, yo, nosotros conocemos cómo hacer esto y de una forma más simple, más rápida, tenemos las herramientas, el conocimiento para tener unos resultados. Y la idea es que sería lindo que todo el país usara la misma metodología para que así podamos comparar a través de la región. No solamente dentro de la región del corredor biológico caribe hondureño, sino que todo el turismo. No sé si tienen alguna pregunta. Parece mentira que todo esto es casi medio millón de lempiras. Solamente en equipo son 139 mil lempiras. También tenemos estas, que son los consumibles, 239 mil. 239 mil. Consumibles tenemos 28 mil con material y los reactivos. Y nosotros también estamos involucrados en una beca sustantiva de la universidad que ofrece la dirección de investigación científica, que van a venir a complementar el equipo que se necesita. No sé si tienen alguna pregunta. Sí me gustaría agradecerle a la dirección del CURLA, a esta ausente ahorita la coordinadora de ciencias, que ha sido la que ha estado trabajando entre ingeniería, la administración y la dirección para hacer esto realidad. Y a los compañeros de química y de biología que son parte del equipo de recursos humanos que tenemos en el CURLA para hacer este tipo de ordenador. ¿Cualquier pregunta? Y también a la administración. Sí, a la administración lo metí en medio. Bueno, pues en este momento, gracias doctora.